Hablamos con Antonio Andrade, hoy estamos en San Pedro Alcántara, en uno de los barrios más conocidos también, algunas veces también polémico y también se puede llamar un poquito marginado, aunque hay de todo como en todos lados. Hoy vamos a hablar de una causa social y es que el señor Andrade, Antonio Andrade, nos convocó y ha convocado también a otras instituciones como el ayuntamiento y tal para que se hagan eco de lo que está ocurriendo. Entonces ahí se falta también aquí mismo donde estamos, muchas ayudas y mucha colaboración por parte de todos. Nosotros nos hacemos también eco de esta noticia con Antonio que es el presidente y fundador de esta asociación cultural Arquillo en San Pedro Alcántara y que nos va a hablar de ella, qué ha pasado con esta asociación que se formó hace, él mismo nos lo va a decir en qué año y qué ha pasado y ahora cómo se retoma otra vez la asociación. Buenos días Antonio Andrade. Buenos días, muy bien, muy bien. Bueno, pues la verdad es que estamos aquí, que teníamos ganas porque desde que me lo dijiste y bueno, hemos escuchado los comentarios de todas las necesidades que vivimos aquí al lado y parece muchas veces que pasamos de las cosas que ocurren y de las necesidades o no queremos verlas. Cuéntame esta asociación, cuándo nació, qué ha pasado, esta pausa, qué hubo y cómo se retoma. Pues esta asociación ya estaba en funcionamiento aquí, una asociación cultural también de aquí, de los vecinos y hubo una inundación en 2010, se rompieron la parte del alcantarillado y tal y acabó inundándose todo esto, se acabó perdiendo todos los materiales que teníamos aquí, que eran ordenadores, las mesas, toda la parte, pues se pudrió todo porque era realmente porquería todo lo que salió, entonces acabó perdiendo. ¿La finalidad por la que se creó esta asociación? Sí, la finalidad fue para eso, ayudar un poco a la gente del barrio, dar cursos, orientaciones y talleres. Desde que pasó esa inundación, pues acabó perdiéndose los materiales, acabaron desistiendo de la asociación porque no encontraron ayudas por otro lado y acabó perdiéndose. Entonces, a raíz de entonces, aquí en la asociación ha estado vacía, acabaron metiéndose gente que no era ni de aquí y entonces decidí tomar parte de hablar con los vecinos y demás para hacer algo aquí en la asociación. Tú eres de aquí y amas esta barriada y te da también tristeza de que haya tanto abandono. Claro, claro, yo he estado muchos años fuera, yo he estado trabajando siete años en Brasil, cuando he llegado a mi barrio después de siete años he visto la situación en que está y esto está caótico, ¿no? Y claro, como se dice, si nadie da el paso adelante nadie lo sigue. Entonces, yo he elaborado un proyecto, un nuevo proyecto para la asociación, para un poco también dar un lavado de cara a esta mancomunidad de propietarios, ¿no? Y así tomar las riendas en busca colaboraciones para poder pintar todo, para un poco para la higiene, los jardines, porque esto aquí se ve las ratas pasando por todos lados y hay niños pequeños y hay bastantes niños que no están teniendo esa oportunidad de que tienen otros con más recursos de poder acceder a unas clases de inglés o unos talleres de alguna cosa para tener a los niños entretenidos, informática y demás. Entonces, presente ese proyecto por parte del ayuntamiento, estoy teniendo un apoyo razonable por parte de los talleres y demás y estamos, nosotros hemos empezado en diciembre, desde que di entrada al proyecto, estamos ya funcionando, estamos buscando colaboraciones de todo tipo, tanto de materiales de oficinas, materiales de construcción, materiales eléctricos, todo tipo de materiales, porque nosotros, como yo digo, yo no pido dinero, yo pido materiales y buena voluntad. Y está todo diáfano, o sea, hemos venido aquí para verla, grabar y dar a Fedro lo que estamos viendo, ¿no? Y es que realmente está todo diáfano. Esto hoy día, hoy día exactamente, nosotros estamos empezando de cero totalmente, porque no hay ningún dinero de fondo de nada, tanto en la asociación como en la mancomunidad de propietarios, porque aquí desde que se dejó todo, todo el mundo dejó de pagar las cosas, una cosa lleva a la otra. Y otra, porque aquí hay mucho paro, ¿no? Me comentabas, Antonio, que es una de las zonas, ¿no?, que más personas que están desempleadas y no tienen recursos económicos. Exactamente. Entonces, estamos haciendo también esa parte social con la parte en familia en general, no solamente enfocada para los niños, los jóvenes, sino también para la gente que está desempleada en el barrio. Incluso por medio de la asociación estamos intentando hacer como una especie centralita para hacer chapuzas, pequeños trabajos en casas y tal, para poder dar trabajo y que se ganen por lo menos el pan de gente que está parada, que es simplemente para hacer chapucillas, que no necesita un poco de tanta burocracia de papeleo, ¿no? Y por medio de eso también activar los cursos que ya tenemos disponibles, que queremos empezar a partir de la semana que viene, y abarcar a más cursos y más opciones con todo ese local que tenemos ahí adentro, aprovechar y hacer las aulas ahí dentro y poder enfocar esto de una manera más ambigua, ¿no?, que se reparta más para… Antonio, es un gran proyecto el que tiene, pero que veo que hay muchísimo trabajo. ¿Qué serían las principales necesidades que tendréis para allá, para empezar? ¿Cuáles son las prioridades que tenéis para comenzar? Bueno, las prioridades… Nosotros tenemos un presupuesto que presentamos al ayuntamiento para ver si teníamos algún tipo de ayuda en materiales para poder eso, porque aquí realmente son 11 bloques de pisos, ¿no?, y aquí el trabajo es un trabajo bastante amplio, ¿no? No es una cosa de hacerlo en un mes ni en dos veces, es hacerlo poquito a poco, porque todos los vecinos están volcados a colaborar, o sea, la mano de obra es nuestra, la vamos a poner nosotros y así también incentivar y enseñar a jóvenes que no tienen una profesión, no tienen una oportunidad, poder colaborar en jardinería, en pintura, en albiñilería, fontanería, electricidad, en todas esas áreas que vamos a arreglar aquí también, para que los niños también colaboren y aprendan algo, y aprendan algo con eso. La parte… Nosotros tenemos un proyecto para hacer un huerto comunitario en nuestros jardines, un gimnasio al aire libre también, hecho con materiales de reciclaje, tenemos todo esto para hacer, para poder activar las aulas, ampliar las aulas, y la realidad de aquí es que estamos de cero. Nosotros, lo que estáis viendo aquí son todo materiales reciclados que hemos hecho, usando la imaginación y con donaciones hemos conseguido pintar este espacio, donaciones de muebles, lo poquito que tenemos son todo eso, colaboraciones de gente, y yo desde aquí solamente pido eso, ¿no?, pido que un poco se conciencie la gente de que aquí estamos haciendo una causa noble, una causa que es por un bien de un barrio, y no solo de un barrio, de muchas familias de San Pedro, de Marbella, que quieran formar parte de la asociación, para así mejorar un poco todo esto que está pasando, con esto de la crisis, eso nos ha afectado a todos, pero yo creo que siempre hay buena gente que quiere colaborar en este tipo de causas y que es para un bien de todos, ¿no? Bueno, es que no paras, Antonio, porque, bueno, eres un alma solidaria y que has estado, bueno, también recogiendo juguetes para los niños, están navidades y muchas otras cosas que, bueno, que hacen falta y que tú estás, eres consciente de ello y, bueno, pues estás ahí ayudando todo el año, ¿no? Pues, pues sí, nosotros comenzamos, ya te digo, comenzamos en diciembre, en el día, nosotros empezamos aquí prácticamente el día 20, 22, el día, ya el día 23, 22, 23, ya nos pusimos con una campaña de recogida de alimentos para familias que están en una situación muy precaria, ¿no? Y conseguimos ayudar casi 30 familias de llenarle la nevera completamente, o sea, con carne y con todo tipo de, con colaboración de mucha gente del pueblo, empresarios, gente particular, sobre todo, y con ocho cajas que nos dieron por parte de la fundación de Frank... Frank Camelot, Frank Camelot, y fue todo repartido a esas familias y muy agradecido. Después fue acabar esa campaña, empezamos con la recogida de juguetes para Reyes y demás y la verdad que tuvimos un éxito tremendo, hicimos incluso una cabalgata antes de la cabalgata oficial, repartida y una repartida de juguetes que conseguimos dar casi 200 juguetes para 200 niños fuera, los que fuimos repartiendo en la carroza, ¿no? Hicimos una merienda con Rosco Norte de Reyes, que donaron panadería aquí, Trollano, Largos Bar, Rondonó y Licores del Cid donó zumos y cosas así, para poder hacer una merienda y con los Reyes Magos también, que son amigos particulares, se vistieron de Reyes Magos, que eso fue también con colaboración del Ayuntamiento de Estepona, que nos prestaron los trajes incluso, entonces la verdad que fue todo, para la causa que era, todo el mundo se volcó. Bueno, obviamente Antonio es para felicitarte, porque realmente hay pocas personas que realmente dan su vida por otros, por los demás, ¿no? Y haría falta muchas más personas así como tú Antonio, ojalá que todos estos proyectos salgan adelante con ayuda, no sé si puedes dar tu teléfono o algún contacto para personas que quieran ayudar, que tengan alguna idea, que tengan cosas que dar, que no la quieran, y entonces pues en vez de tirarla, pues a lo mejor vosotros le podéis dar un buen uso, y bueno, pues es un llamamiento de que de una manera u otra, voluntarios, que también hace falta para reformar esto, en fin, que todo tipo de ayuda es buena, sea lo que sea, bienvenido sea, ¿no? Exactamente, exactamente, por ahora tenemos bien poco, el teléfono de contacto es 634-718-711, tenemos en nuestro Facebook Antonio Jesús Andrades Mateo, es el Facebook de la asociación, se pueden mandarme la invitación y tal, que yo voy a aceptar a todo el mundo, y ahí pueden ir viendo también los talleres, las cosas que vamos haciendo nuevas, nuestras campañas, todo lo pueden ver por ahí, estamos también a ver si buscamos colaboración de alguien en informática que nos pueda orientar o asesorar en la elaboración de una página web, que nosotros en esa parte estamos un poco pegados, ¿no? Y eso, buscando colaboración de todo tipo, materiales de construcción, ordenadores, impresoras, todo tipo de material, libros, pupitres incluso de escuela, para las aulas de apoyo que vamos a tener, para niños que pueden aquí hacer los deberes, para tener unas clases de apoyo, que tenemos unos voluntarios también para eso, que son maestros de escuela, entonces, todo tipo de material, cualquier mueble que vayan a tirar, pueden llamarnos que vamos a recogerlo, porque queremos hacer un reciclaje de muebles también, para incluso montar el mercadillo en Benajavís, y para poder un poco también tener otros recursos para poder comprar cosas que van haciendo falta, ¿no? Entonces, solo eso, hacer un llamamiento a todo aquel que quiera colaborar, aquí estamos a disposición de todo el mundo, ¿no? Estamos aquí en Marquedestella 25, en Los Bajos, entrando por el arco principal, y mi teléfono ya lo tenéis, así que muchas gracias a todos por la colaboración que hemos tenido hasta ahora. Bueno, ya sabéis que también lo que podamos nosotros hacer con los medios de comunicación, nos tienes también, ¿vale, Antonio? Y bueno, pues mucho ánimo para que todo salga adelante. Gracias. Gracias.